Perfecto, pues mira, a una familia numerosa, a una familia numerosa que nos está viendo desde su hogar, están todos pegados a la tele, Ana y Luisa, Antonio, Javi, Sofía, Cata, Constancia y el gran Sergio. Un abrazo enorme a esa familia hermosa que nos ven en todas las previas, Isidro. Gracias, Botello.